Este es mi sueño y no me quito de eso Este es mi pasión y ganar su proceso Este es mi sueño y no me quito de eso Siento amor sin condición, mi cuadro de corazón Implantamos la presión, porque somos lo mejor Soy de gimnasia, de pura cepa, vamos a darle duro a la competencia Soy de gimnasia, de pura cepa, vamos a darle duro a la competencia Siento amor sin condición, mi cuadro de corazón Implantamos la presión, porque somos lo mejor Este es mi sueño y no me quito de eso Este es mi pasión y ganar su proceso Este es mi sueño y no me quito de eso Y voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!